Regresando a mi ciudad Quiero un verano lleno de mangos Con guapilla para todos Chíflame, le anden los globos Que los niños quieren algo Caminando el malecón Veo las toninas al tanto Pescadores con arco O atarrayas aventando Yo me atrevo a asegurar Que al lado del corazón Me pusieron una jaiba Que me anula la razón Cuando pasa una porteña La jaiba empieza a pulsar Con la tenaza me aprieta Y sé que estoy en Miramar Tráete amigo la guitarra Porque vamos a cantar Navega en busca de amor Y voy de vuelta a mi hogar Dos elotes por favor Y dos aguas de jovito La dieta puede esperar En Madero y en Tampico En la zona peatonal Escuchando la marimba Y disfrutando de la vista Luego en el perimetral A lo lejos se ve el puente Más bonito que en postal Cuidado que en la laguna Sale Juancho a saludar Churros al atardecer Y pemoles de mañana Cafecito, cochinita Y una torta de la barda Ese kiosco rosadito Déjame que te lo muestre Le caminamos tantito Y está Pepito el terrestre Yo me atrevo a asegurar Que al lado del corazón Me pusieron una caiba Y que me anula la razón Cuando pasa una costeña La caiba empieza a pulsar Con la tenaza me aprieta Y sé que estoy en Miramar Tempranito a la puntilla Después vamos al mercado A surtirme camarón Chorizo, queso y pescado Luego vamos a pasear A la zona doradita Y ya cuando se baje el sol Otra vez a Miramar Castillitos en la arena Al lado de las palapas Allá vienen de las raspas ¿Qué vas a querer, mi reina? Ya en la casa a merendar Un platito de frijoles En Francia es bien calientito Tostadito por afuera Rápido que ya nos vamos Trae celeste la playera Vamos a gritar un gol Jaiba brava quien te viera Yo me atrevo a asegurar Que al lado del corazón Me pusieron una jaiba Y que me anula la razón Cuando pasa una costeña La caiba empieza a pulsar Con la tenaza me aprieta Y sé que estoy en Miramar No me aprieta 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 Gracias.